Bienvenidos, aquí comienza una edición de La Biblia para Todos, auspiciado por la Sociedad Bíblica Peruana. ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, estamos ya 1 de septiembre del 2014, mes de la primavera, mes de la Biblia. Este es el mes más bonito del año, ¿no? Donde podemos disfrutar ya de un solcito más abrazador y por supuesto el mes de la Biblia, que es lo más importante. Les saluda Diana Loza, acompañada de Alberto Torres. ¿Cómo estás Alberto? Hola Diana, buenos días, buenos días amigo y amiga oyente. Estamos llegando como siempre a Costa, Sierra y Selva y a todo el Perú y a todo el mundo gracias a la señal de Radio Pacífico 640, amplitud modulada en este su segmento especial La Biblia para Todos. Y empezamos rápidamente con el devocional de esta mañana. Nuestro Dios es único, nadie se le compara, no hay nadie que pueda protegernos como nos protege nuestro Dios. Primera de Samuel 2.2 Cuando Adolfo Hitler y los nazis empezaron a dominar varios países de Europa, capturaban y encarcelaban a las personas que consideraban sus enemigas. Por ello, hombres y mujeres de distintas ciudades decidieron arriesgarse para ayudar a quienes sufrían la persecución. Entre ellos estaban la holandesa Corrie Ten Boom y su familia. En una de las habitaciones de su casa construyeron un escondite que sirviera como refugio para proteger a un grupo de seis personas a la vez. De esta manera, antes de que los nazis lo descubrieran, lograron salvar a más de 800 judíos, el pueblo que Hitler deseaba destruir. Corrie y sus parientes fueron apresados y llevados a un campo de concentración. Pero a pesar de las torturas y tristezas que padecieron, esa valiente mujer logró sobrevivir y dedicó su vida a contar lo sucedido, animando a la gente a que encuentre en Dios el refugio seguro en medio de los problemas. Cuando sintamos que las tristezas nos persiguen, cuando nuestros sueños parezcan deshacerse, cuando nadie nos comprenda, cuando todo a nuestro alrededor se venga abajo, ese es el momento de buscar la protección y el cuidado de Dios. Es la oportunidad de hablar con Él y recibir su ayuda, su abrazo y su compañía. Este fue el Devocional H2O de Sociedades Bíblicas Unidas, el cual puedes adquirirlo en la avenida Petit Tuars 969 Santa Beatriz. Regresamos ya a su bloque nacional e internacional respecto al acontecer de la Biblia. Atención, nacionales. Nuevo estudio bíblico de la Carta a los Efesios. En este estudio aprenderás cómo desarrollar una vida en unión con Cristo, de manera individual y en comunidad. Inicio, 2, 3 y 4 de septiembre. Horarios, martes 8 y 30 de la mañana. Miércoles, 2 horarios, 3 y 7 de la noche. Y jueves, 7 de la noche. Lugar, Hotel La Primacía, Alejandro Tirado 401 Santa Beatriz. Costo de todo el curso, 30 soles. Los socios del club SBP, 25 soles. Más informes en la Casa de la Biblia. Petit Tuars 969 Santa Beatriz. Teléfono 433-5815. Anexo 111 o 213. Ahora, información internacional. Sierra Leona. El número de solicitudes de Biblias se ha disparado en las zonas más gravemente afectadas por el virus del Ébola, según un informe de las sociedades bíblicas de África Occidental, quienes se reunieron recientemente para acordar una respuesta conjunta a la crisis creada por el brote del mortal virus. La gente en la región teme por sus vidas y muchos están recurriendo más a Dios. Un portavoz de la Sociedad Bíblica de Nigeria confirmó que todos parecen estar más cerca de Dios en un momento como este. Y hay mucha necesidad de la palabra de Dios. Qué importante lo que señalas Alberto. Realmente no deberíamos esperar como seres humanos de pasar una situación difícil para recién buscar al Señor. Hay que buscar a Dios en todo tiempo. Y ahora justamente queremos recordarles que se comprometan a apoyar la causa y la labor de la Sociedad Bíblica Peruana para llegar a todos los peruanos con ayuda social, pero también con lo más importante, la palabra de Dios. ¿Deseas colaborar con la SBP? Lo puedes hacer inscribiéndote como socio del Club SBP. Tu aporte es una ofrenda que permitirá llevar a cabo proyectos que realiza la Sociedad Bíblica como Alto a la Violencia, Pan de Vida y Campaña Lea la Biblia. Se parte de estas hermosas obras aportando tan solo 30 nuevos soles semestrales. Pero si aportas 50 nuevos soles, obtendrás tu suscripción por un año y también los siguientes beneficios. El 5% de descuento en tus compras que realices. El 35% en el mes de tus cumpleaños. Y si participas de los cursos de estudio bíblico o talleres de encuentro con la Biblia que se realizan mensualmente, obtendrás descuentos super especiales. Atención con los productos de la Casa de la Biblia de la Sociedad Bíblica Peruana. Escucha esto, los 5 lenguajes del amor para los niños. ¿Sabes que amas a los niños? Entonces, ¿cómo puedes demostrarlo a fin de que se sientan amados de verdad? Descubre cómo hablar el lenguaje de amor de los pequeños y hacerlos sentir amados de una manera que ellos comprendan. En este libro del Dr. Gary Chapman y el Dr. Roskampel te ayudarán a descubrir el lenguaje del amor de tu pequeño. Comprende la relación entre el éxito del aprendizaje y los lenguajes del amor. Ver cómo los lenguajes del amor pueden ayudarte a disciplinar con más eficiencia y a desarrollar un cimiento de amor incondicional con tu niño. Además encontrarás muchos consejos sobre maneras prácticas de hablar el lenguaje de amor de tu pequeño. Los 5 lenguajes del amor, edición para niños. Ahora, al alcance de tu bolsillo en la Casa de la Biblia. Muy valioso este libro, Los 5 lenguajes del amor para los niños. Pero también queremos recordarte que visites nuestra página web y accede a nuestros programas radiales que día a día se publican en www.sbp.org.pe Y tenemos ya la lista de todos aquellos que hoy están de nomástico. Atención todos los socios de la Sociedad Bíblica Peruana. ¡Feliz cumpleaños para todos ustedes! Así es, queremos saludar en este día tan especial a Augusto Galindo Paz. ¡Nuestro saludo cariñoso y con mucho amor para todos los socios del Club SBP que están cumpliendo un año más de vida. Gracias a Dios por sus vidas. Saludos también para todos los oyentes que están de onomástico el día de hoy en cualquier punto de nuestro país. Gracias por estar siempre con el programa La Biblia para Todos. Estamos en el mes de la Biblia y todos queremos conocer más de las Sagradas Escrituras. Y por eso te presentamos, ¿Sabías que? El Antiguo Testamento es una colección de enseñanzas acerca de Dios. Describe lo que significa pertenecer a Dios, ser su pueblo y explica quién es Dios y lo que hace. Muestra cómo adorar a Dios y por qué merece adoración. El Antiguo Testamento es comunicación. Es la palabra misma de Dios a su pueblo, dinámica y con potencial para cambiar vidas. Descubre lo mejor en Biblias y ahora en literatura, aquí en la Casa de la Biblia, de la Sociedad Bíblica Peruana. Visítanos en la Avenida Petit Tuars 969 o llámanos al 433-0232. Realmente fascinante el mundo de la radio y por supuesto, gracias a ello, llegamos a ti en el lugar donde te encuentres. Este es tu programa La Biblia para Todos. Transcurre el tiempo y por supuesto, vemos llegar a nuestro invitado en esta mañana con quien vamos a conversar. Él es el señor... Winston Paz, así es, Winston nos acompaña esta mañana, él es promotor de ventas de la Sociedad Bíblica Peruana. Buenos días. Buenos días, queridos amigos, nuevamente aquí con ustedes para poder compartir siempre algún nuevo libro, algún nuevo material que tenemos en la Sociedad Bíblica Peruana. En este caso, dirigido a maestros y a niños, así que va a ser un tema bastante interesante hoy. Entonces, a estar atentos porque justamente nos traes esos alcances sobre el nuevo método de enseñanza bíblica para niños, una herramienta muy especial para padres, maestros y líderes de iglesias, por supuesto. Winston, hoy nos traes un interesante libro denominado Un Nuevo Enfoque para su Clase de Niños. Exactamente, este libro, como tú bien lo has dicho, titulado Un Nuevo Enfoque para su Clase de Niños, es un método bíblico y dinámico para renovar y hacer más efectiva la enseñanza bíblica para niños. Sobre todo, la parte central de este libro es cómo el maestro puede dirigirse al niño de tal manera que él puede involucrarse y aprender. Sobre todo, para niños que van entre 3 a 6 años, con una nueva dinámica, con una nueva forma de trabajo, porque el trabajo que van a hacer los niños no es solamente, digamos, manual, sino van a involucrarse en los llamados talleres, ¿no? Que, obviamente, podrán implementarse en las clases de educación cristiana. Interesante, nos vas a ir contando en esta entrevista cuáles son los puntos, por ejemplo, más importantes de este material, cuáles son las características. Pero antes, Winston, ¿quién es el autor o autora de este libro? La autora es Sandra Leoni y ella es una educadora latinoamericana que desde su adolescencia se ha consagrado al Ministerio de la Educación Cristiana, ¿no? Su permanente interacción con organizaciones cristianas le ha permitido, pues, adquirir experiencias que las vuelca en este material que vengo a presentar hoy. Winston, descubramos un poco más el contenido de este libro, ¿qué características de enseñanza tiene para los niños? Sí, esta obra, este libro, tiene la finalidad de ser, sobre todo, una herramienta de trabajo en la clase bíblica. Es decir, punto uno, tenemos aquí no solamente un libro para leer y aprender, y que quede en nuestra mente, sino que es una herramienta de trabajo con niños, ojo, entre 3 y 6 años. Si bien el énfasis está dado en su aplicación, en la etapa inicial de la educación, la metodología que se propone aquí en el libro puede ser también usada con niños mayores de lo que se propone aquí en el libro, que es de 3 a 6 años, ¿no? Se puede incluso utilizar para niños en cualquier edad de la etapa primaria o elemental. ¿Y cuáles son los temas más importantes que contiene este libro? Algunos de los temas interesantes aquí en el libro podemos nombrar lo que es la educación cristiana integral, luego el tema de los talleres de trabajo, la realidad del alumno o del discípulo, la planificación que es muy importante para poder desarrollar las clases, luego la etapa evaluativa y la introducción y presentación general a los talleres. Es un poquito la temática que desarrolla el libro, y lo interesante es que se parte de lo que significa el educar al niño en el nivel bíblico, en el nivel cristiano. Ahora, por otro lado, ¿qué otros puntos podríamos destacar acerca de este libro tan importante para tenerlo en casa y también en el centro educativo? Tal vez un punto bastante importante y creo que va a desarrollar o estar presente en todo el libro es de cómo enseñar a los niños, ¿no? Resulta muy útil algunas ideas, algunas pautas para poder tener el trabajo de enseñanza con los niños, que los puedo resumir en 5 o 6 puntos. Uno, en que los niños creen lo que el maestro diga. El maestro es prácticamente el que va a dirigir al niño y el niño como tal, en su idiosincrasia y en su psicología, va a creer lo que el maestro diga. Por otro lado, hay que reconocer como cristianos, que no solamente los adultos, sino los niños tienen también influencia del espíritu, son guiados por el espíritu, ¿no? Por otro lado, tomar en cuenta cómo son los niños. Los niños son afectuosos, desean ser amados, sentirse aceptados. Los niños van a seguir el ejemplo del maestro. Los niños tienen breves periodos de concentración, por lo tanto, una clase no puede ser, pues, no sé, 45 minutos o una hora o muy larga, ni también dedicarse a tener contenidos meramente intelectuales que el niño pueda aprender o memorizar, porque el niño no va a estar concentrado, pues, un largo tiempo de explicaciones como suele o podemos hacerlo nosotros los adultos. Entonces, tomar en cuenta estos puntos para poder desarrollar las clases y, sobre todo, ir entrando a esta nueva metodología de los talleres que propone la autora en su libro. Y bueno, justamente, tú lo mencionaste, ¿qué talleres son los que existen en este texto? ¿Qué dinámicas que van a ser, de hecho, más entretenidas la enseñanza? Sí, tenemos aquí en el libro, en la parte de talleres, algunas propuestas, luego de pasar por la parte o el marco teórico dedicado a los maestros. Podemos tener, por ejemplo, talleres de música, talleres de adoración, talleres de juegos bíblicos, taller de expresión plástica, taller de biblioteca y narración bíblica, taller de naturaleza y creación, taller de dramatizaciones. Entonces, a través de estos talleres, la idea es de que el niño haga con las manos, no solamente que aprenda. Mientras el niño piensa, está jugando, cada taller es una experiencia lúdica, los maestros van a ver, más allá del juego, todo un método de enseñanza, por lo cual el niño no solamente es espectador u oyente, sino se va integrando, se va involucrando en el hacer. O sea, haciendo, se va involucrando, va aprendiendo. Por lo que nos dice Winston, este material está dirigido a los maestros de niños, pero también creo, Winston, que podría ser muy útil para aquellos padres, tíos, o para aquellos que, de alguna u otra manera, pueden llegar a los pequeños. Definitivamente tiene razón. El tema de la enseñanza no es exclusividad de los maestros, sino parte del núcleo familiar. Entonces, habría que también poder aprender algunos puntos interesantes, y los tengo yo aquí en el libro, lo voy a leer. Que no solamente debe saber el maestro, sino como mencionas también la familia, los papás, o los tíos, las tías, o el adulto que esté en mayor contacto y tiempo con el niño, que es el proceso de aprendizaje de un niño. El niño tiene, por un lado, necesidades, motivaciones, aptitudes, debe tener incentivos, debe tener experiencias de aprendizaje. El niño no va a captar algo teórico, sino va a captar experiencias. Entonces, lo que el maestro, o los padres, o la familia debe procurar que el niño tenga, no es más un conocimiento teórico o intelectual, sino un conocimiento a través de experiencias. ¿Para qué? Para poder cambiar conductas, las conductas de repente que no están correctas en casa. Entonces, no con una orden solamente, sino con el ejemplo, con la experiencia. Dicho de otra forma, más van a aprender de lo que ven, de lo que hacemos, que de lo que se les pueda decir. Exactamente. La autora pone aquí tres verbos importantes que es para el niño. Sentir, actuar y pensar. De hecho, el niño piensa también, pero siente, ve, oye. Entonces, es sentir, actuar y pensar. Importante realmente. Ahora, ¿cuáles serían las conclusiones finales, Winston? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Antes de los talleres, donde los niños solo ven juegos, los maestros saben que involucrándose los niños, aprenden. Otra conclusión es tomar conciencia que el ministerio de la enseñanza es un desafío a la preparación y también a la dependencia del Señor. Y por último, la necesidad de un cambio continuo en la enseñanza que responda a las necesidades de los niños de hoy. Bien, de esta manera hemos descrito un poco más acerca de este libro denominado Un Nuevo Enfoque para su Clase de Niños. Atención, papitos. Atención, maestros. A tomar en cuenta este libro tan importante que tiene pautas muy sencillas, fáciles de entender y por supuesto que puedan impactar en la vida de los pequeños y tener realmente principios muy valiosos para enfrentar la vida. Winston, muchísimas gracias. Que Dios te bendiga. Dinos alguna promoción acerca de este libro. Sí, está con un descuento bastante especial los que han escuchado este programa y preguntar por el libro Un Nuevo Enfoque para su Clase de Niños y la autor es Sandra Leone. Winston, muy agradecidos contigo. Que Dios te bendiga. Nos reencontramos en una próxima ocasión. Bendiciones. Y recuerda, el ángel del Señor acampa en torno a los que le temen. A su lado está para librarlos. Y muy agradecidos por su preferencia y sintonía. Nos vamos y te dejamos con esta canción. Busca la sabiduría. Puedes encontrar este CD y mucho más en la Casa de la Biblia. Pídelo como Aviva Voz. Que Dios te bendiga. Nos reencontramos mañana muy temprano a las 8 en La Biblia para Todos. Oye joven, estos son los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Estos proverbios tienen como propósito que ustedes los jóvenes lleguen a ser sabios. Corrijan su conducta y entiendan palabras bien dichas y bien pensadas. También sirven para enseñar a los que no tienen experiencia. A fin de que sean cuidadosos, honrados y justos en todo. Que muestren astucia y conocimiento y piensen bien lo que hacen. Ustedes los sabios e inteligentes. Escuchen lo que voy a decirles. Así se harán más sabios y ganarán experiencia. Así puedan entender lo que es un proverbio. Lo que es un ejemplo. Y lo que es una adivinanza. La sabiduría está llamando. La experiencia está gritando. Gente de todo el mundo. A ustedes estoy hablando. Aceptar mis enseñanzas. Y piensa con la cabeza. Adquiere conocimiento. Guino, busque la riqueza. Porque si quieres llenar tu vida de alegría. Busca conocimiento y busca sabiduría. Pon toda tu confianza en Dios y no en lo que sabe. Te doy este consejo y espero que te lo grabe. Sin tropiezos, sin problemas. Andarás todos los días. Quedarán admirados de tu gran sabiduría. Se ama la sabiduría que ella a ti te cuidará. Si nunca la abandonas, ella te protegerá. El que es inteligente siempre presta atención. El que es un hombre serio acepta la corrección. Acepta mis enseñanzas, valora mi mandamiento. Quien ama la corrección ama el conocimiento. Busca sabiduría y pide entendimiento. Recuerda, solo Dios puede dar conocimiento. Pide sabiduría y rechaza la manda. Recuerda en la palabra que encontrarás la verdad. Busca sabiduría y pide entendimiento. Recuerda, solo Dios puede dar conocimiento. Pide sabiduría y rechaza la manda. Recuerda en la palabra que encontrarás la verdad. Pon atención por si acaso no sabía. Dios bendice al joven que ama la sabiduría. Dios bendice al que comparte. Dios bendice al generoso. Pero opone en vergüenza a los que son mentirosos. Grábalo en tu memoria y tenlo siempre presente. Aparta de tu boca las palabras indecentes. Dios bendice en el hogar del hombre que es soldado. Pero maldice la casa del hombre que es malvado. No puedes soportar a la gente corbullosa. La gente que es violenta. La gente mentirosa. No puedes soportar a los que piensan en maldad. Pero a la gente honrada que le muestra su bondad. Piensa bien antes de actuar y estarás bien protegido. Nada te tocará, tampoco podrá contigo. Demuéstrale a Dios que es importante y en tu vida. Nunca te faltará la comida y la bebida. Busca sabiduría y pide entendimiento. Recuerda, solo Dios puede dar conocimiento. Y es sabiduría y rechaza la manda. Recuerda en la palabra que encontrarás la verdad. Busca sabiduría y pide entendimiento. Recuerda, solo Dios puede dar conocimiento. Y es sabiduría y rechaza la manda. Recuerda en la palabra que encontrarás la verdad. Dios bendice al joven que actúa con sabiduría. Y que saca de ella más provecho que del oro y la plata. La sabiduría y el conocimiento valen más que las piedras preciosas. Ni los tesoros más valiosos se les pueden comparar. Por un lado te dan larga vida. Por el otro, buena fama y riqueza. Oye joven, aprende a tomar buenas decisiones. Y piensa bien lo que haces. Hacerlo así te dará vida y los demás te admirarán. Andarás por la vida sin problemas ni tropiezos. Cuando te acueste podrás dormir tranquilo y sin preocupaciones. No sufrirás las desgracias que caen sobre los malvados. Dios siempre estará a tu lado y nada te hará caer. En Pacífico Radio hemos presentado La Biblia para Todos Un programa auspiciado por la Sociedad Bíblica Peruana Los esperamos mañana a la misma hora La Biblia para Todos Nos vemos en Corazon 2021 Gracias.